No existe un momento del día Sin que puedas apartarte de mí El mundo parece distinto No estás Mi bella melodía En que no surgas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Si a nada me consuela Si no estás tú también Y es allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío El sol y las estrellas Y es que te has convertido En parte de mi alma Si a nada me consuela Si no estás tú también 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 Se te has convertido en parte de mi alma Amado mío Estás Gracias